¡Vamos, vamos, la pelota! ¡Vamos, vamos, vamos, la pelota! ¡Vamos, vamos, la pelota! ¡Vamos, vamos, la pelota! Siempre me interesa saber qué sienten, qué quieren, qué se está pasando con su vida, viste, el artista que se cree que es lo suficientemente grande... Hay artistas que nos acercan al público porque está sucio, no sé cómo es, viste, me da un poco de impresión. Así es la gente, ¿vieron? Es todo amor, nada más que amor. A mí me da mucho respeto, ¿viste? Realmente a mí me emociona la gente. Y acá a Córdoba es mata. Mata a Córdoba. ¡Vamos! 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 pegadizo y toda esa cosa. No está mal, ¿no? Pero me parece que los músicos tienen que estar más con la gente. ¡Gracias!